Hola amigos de CarMotor, les cuento que Nissan no para con las novedades y sorpresas, ya que estamos a tan solo unos días de conocer a la nueva Nissan Qashqai 2022. La tercera generación de la exitosa SUV hará su debut el 18 de febrero, tal como la marca lo anuncia en este videoteezer, en el que podemos apreciar un tablero bastante tecnológico, heredando detalles del nuevo X-Trail y se espera que la calidad de materiales sea considerablemente mejor para poder hacer frente a nuevos rivales como el Mazda CX-30 y Peugeot 3008. Ahora está completamente renovado porque trae todo nuevo y es el primer modelo de la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi en llevar la plataforma modular CMFC, que significa una gran evolución respecto a la antigua plataforma que lleva el Qashqai que nosotros hemos manejado hace un tiempo. Según información provista por la marca, esta nueva plataforma está construida con materiales más ligeros y con nuevas técnicas de soldadura, por lo que todo esto se traduce en una mayor rigidez torsional, un 41% más, mientras que el peso total se reduce en 60 kilos. Y no podía faltar el uso extensivo del acero de ultra alta resistencia, que es un 50% mayor que el modelo anterior. Este vehículo es de suma importancia para la marca nipona, pues es un modelo que básicamente abrió el segmento de las SUV subcompactas y ha tenido muchísimo éxito en Europa, pues ha sido por varios años el número uno en ventas. Así que ya se imaginarán el peso que recae en este vehículo, por lo que debe traer novedades para destacar entre sus rivales. Apenas tengamos más información les contaremos todos los detalles, equipamiento, motores y cuándo llegará este modelo. Así que recuerda suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de este importante lanzamiento. Nos vemos en el próximo video.